hola y bienvenidos hoy vamos a tener el test nada más y nada menos del guau y p30 light y con el juego uno de los juegos más completos y de los más activos que hay que spot mobile vamos a verificar algunas de las características que ustedes deben tener para poderlo utilizar algunas de las ventajas y desventajas que trae este equipo para que usted lo pueda manejar en este espectacular bueno cuando ustedes deciden comprar el guau y p30 light muchos suscriptores nos preguntan que si funciona para juegos y la palabra es sí ya que este guau y trae unas características muy completas en la parte de hardware con la parte de software que hace que los juegos funcionen de una manera muy completa en este caso put mobile cuando ustedes generan la apertura o descargan el juego recuerden que necesitan aproximadamente 2.5 gigabytes de memoria interna más una memoria adicional donde se pueden descargar los mapas entonces no es sólo con los 2.5 gigas de memoria sino que requieren una memoria adicional entonces para las personas que toman mucha fotografía o hacen cosas adicionales requieren una memoria aproximadamente de unos 3.5 gigas a 4 en promedio una de las características que nos brinda la página oficial de put mobile el cual dice que el para que trabaje esta clase de juegos en este caso éste debe tener una memoria digamos de ram de 2 gigabytes la memoria interna la que les estaba comentando y android 5.1 o lollipop para arriba entonces en versiones superiores este juego es compatible y trabaja una forma muy fluida cuando generamos la apertura del juego nos damos cuenta que automáticamente el sistema detecta en la resolución que trabajar trabaja en la resolución media entonces si ustedes de pronto quieren trabajar una versión mucho más alta en la versión alta o en la versión superior lo pueden hacer no van a tener ningún problema el juego corre muy bien también ahí debemos de tener en cuenta cuando subimos la resolución una de las desventajas o varias desventajas primero que vamos a tener una disminución drástica la batería segundo vamos a tener un aumento también muy drástico de la temperatura del equipo yo le trabajo en las dos versiones funciona muy bien es muy fluido en realidad este equipo si yo le una calificación sería 9 el único que le faltaría sería el tema de la batería ya que es una batería de 3340 miliamperios uno quisiera que manejara por ahí los 5000 miliamperios para poder trabajar estos juegos para las personas que quieren jugar quieren de pronto tomar buenas fotografías o quieren tener su rato de ocio o tener el equipo para trabajo pues en realidad este wadwick cumple todas las funciones otro aspecto en el juego es que funciona muy bien es muy fluido el sistema del touch se aprovecha toda la pantalla y pues en realidad por eso le doy la calificación en realidad trabaja muy muy bien bueno vamos a disfrutar un poco del juego bueno y ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!